The Riven Ant del director mexicano Alejandro González Iñárritu encabeza la lista de nominados al Oscar con 12 candidaturas, entre ellas tiene la de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Leonardo DiCaprio. El domingo en los Globos de Oro The Riven Ant triunfó sobre las otras películas, ahora le da al negro González Iñárritu la posibilidad de volver a ganar la estrategia de la Academia. El año pasado Iñárritu triunfó con Birdman. Mad Max Free Road de George Miller le sigue de cerca con 10 nominaciones, entre ellas Mejor Película. La épica de ciencia ficción de Ridley Scott The Martian consiguió 7 nominaciones incluyendo también Mejor Película. Ocho filmes fueron nominados a Mejor Película. Los otros 5 son el drama de Tom McCarthy sobre periodismo investigativo en Spotlight, el thriller de Guerra Fría de Steven Spielberg en Bridge of Spy, la adaptación de Adam McKay de Big Short de Michael Lewis, el drama de una madre e hijo en Cautiverian Room y el relato de inmigración irrandesa con la película Brooklyn. La presidenta de la Academia, Cheryl Bone Isaacs, había incrementado los esfuerzos para hacer crecer los premios de este año y diversificar a sus miembros. Ahora nombró a Chris Rock como anfitrión de esta ceremonia y él va a ser el que diga And the Oscar Goes To y esta ceremonia se realizará en Los Ángeles, California, este 28 de febrero, ¿dónde más? En el Teatro Kodak. Para MVM Televisión informó Joshua Ramos.